Hola, hola Capricornio, buenos días, bienvenidos una vez más a mi canal, hoy vamos a tener la lectura para ti para la semana del 17 al 23 de mayo 2020 vamos a ver cómo están esos corazoncitos para mis queridos Capricornio Capri, recuerda que esta lectura es de forma general, tanto para ellas como para ellos y si te gusta le puedes dar like, dedito arriba, también la puedes compartir con tus amistades y si no, todavía no te has registrado el canal, pues y no te quieres perder la lectura porque está súper mega fabulosa pues entonces que tienes que hacer, tienes que activar la campanita aquí abajo para que no te pierdan los próximos videos ok, entonces vamos a ver un consejito de los ángeles, el amor para mis queridos Capricornios vamos a ver Capricornio en la semana del 17 al 23 de mayo 2020, ese picardía deje que el espíritu travieso e infantil que lleva adentro se manifieste para encontrar el amor ok, básicamente creo como que Capricornio está extrañando sus aventuras dice que hay química, siente una fuerte atracción mágica ok, ok, vemos que Capricornio está buscando, está buscando acción diría yo ok, vamos a ver un consejito de mis ángeles para Capricornio ok, consejito de los ángeles para Capricornio, vamos a ver dice, anticonformismo, tus cualidades únicas son una parte importante del propósito de tu vida ser y sentirse diferente de los demás no es malo Capricornio ok, so, si eres y te sientes diferente pues no te sientas mal por eso eso es una bendición, eso es algo que vino contigo, eso es un don ok, so, vamos a ver, vamos a ver que dicen las cartas para Capricornio vamos a ver que dicen las cartas para esta semana del 17 al 23 de mayo 2020 ok, capricornio, 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 vamos a ver vamos a ver Capri, ups, ya Capri mete un buen anillo vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, ok mis queridos Capricornio quieren salir, pero ya ok ok mi querido Capri vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver que dice esta semana que estamos viendo acá ok aquí veo que vas a empezar la semana bien tus proyectos van a estar bien auspiciados veo que vas a tener mucho básicamente la parte espiritual, tu parte de la picardía como dice la carta esa parte va a estar bien auspiciada vas a estar, estás buscando como digo yo, estás buscando no buscando problemas pero si estás buscando, estás buscando estás buscando emoción estás buscando esa picardía estás buscando, necesitas acción en tu vida mi querido Capri ok ok básicamente estamos viendo aquí que tienes como que estás bien sensitivo bien sensitivo a esta semana vas a estar bien veo mucha sensibilidad aquí pero como que estás buscando amor estás buscando acción estás buscando afecto ok al mismo tiempo estoy viendo que estás necesitando como que como que has trabajado mucho te veo como mucho con mucho mucho trabajo muchas cosas muchos proyectos todo te ha ido muy bien pero al mismo tiempo veo que estás necesitando un descansito como no sé quizás un fin de semana no sé no sé la casa no te recomiendo la casa ya que está un poquito las cosas más suaves quizás te vayas el fin de semana a la playa a caminar algo pero como que salirte de tu rutina diaria y algo que te haga como que desconectarte del mundo y concentrarte un poquito más en ti ok veo movimientos en tu vida veo como que veo como que tú quizás todos esos conflictos de trabajo y todas esas situaciones que has tenido veo que estás dejando conflictos atrás veo que hay movimientos veo avances en tus proyectos ok veo avances veo movimientos vas a tener que veo como que no sé si es la familia quizás pero veo opiniones fuertes veo conflictos de de algo de alguna manera ok veo algo como que no se ponen de acuerdo como que en algo que no se ponen de acuerdo ustedes y de alguna manera todo eso que está trayendo a ti mucha mucho estrés mucha mucha tensión ok sin embargo sin embargo quizás en todo ese trabajo esos movimientos esas cosas estás como que como te dije que estás buscando acción pero tienes en esa acción que estás buscando tienes varias ofertas y estás que no sabes para donde coger pero quieres coger para algún lugar porque te veo que quieres acción quieres 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 buscar problemas como digo yo pero problemas en mejor sentido de la palabra ok veo que tienes acá vas a recibir ese mensaje que estás esperando estás esperando una noticia de algo una noticia de alguien y esa noticia te va a llegar una noticia buena que tú estás realmente esperando te veo haciendo planes te veo haciendo planes de viaje te veo planificando como que quizás cuando todo se abra y toda la cosa te veo como que planificándote ya de que para donde vas a coger porque quieres hacer algo ok Capricornio al mismo tiempo estoy viendo como que un poco sentimentalmente hablando estancada estancado esto 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 que estoy viendo aquí estoy viendo esto de una manera como decirte podría decirte que es un Capricorno con una relación ok pero como que está un poco estancado está como que no como que no están funcionando las cosas y ya está como que buscando opciones alrededor ok y esas opciones esas opciones tienes que tener cuidado porque en eso te va a tocar tomar decisiones ok te va a tomar vas a tener que tomar decisiones pero te veo al mismo tiempo como que en ese modo de como decirte de de sacrificio como que estás te veo en esta relación porque te veo como que una relación donde te tienes que estar sacrificando porque estás donde no quieres estar eso es lo que dicen las cartas ok veo que estás en una relación por algún tipo de situación de compromiso que pero que ya esa relación no está trabajando y como que te quieres salir pero al mismo tiempo te jala te jala el compromiso te jala esa como decirte esa esa parte tuya de estabilidad esa parte de mantener el estatus eso te está jalando ok pero pero veo aquí para bien tuyo para mal ok porque no sé cómo te puedo decir si vas a encontrar eso que estás buscando vas a encontrar esa química vas a encontrar esa picardía vas a encontrar esa acción la vas a encontrar y eso me está llegando de alguna forma podría ser de un signo de tierra pero vamos a estar seguros ok vamos a ver vamos a ver dice que aquí vas vas a tener un deseo hecho realidad aquí eso que tú estás deseando tanto yo sé que aquí me lo está diciendo ya me está diciendo que sí se te va a cumplir ok pero me está confirmando que ese deseo se te va a cumplir porque vas a conocer vas a conocer a esa persona y esta persona va a poner tu mundo de cabezas esta es la carta de los amantes este es el deseo hecho realidad ok vamos a ver vamos a ver de alguna manera quien es esa persona como ven se me alborote ok vamos a ver quien es esta persona que te va a mirar ese mundo de cabeza ok esta persona bueno tienes que tener cuidado porque esta persona podría ser también alguien de aquí me está diciendo que podría ser Géminis Libre Acuario ok pero para confirmarlo vamos a ver vamos a ver vamos a ver no no es Géminis Libre Acuario tienes que cuidarte probablemente este Géminis Libre Acuario sea la persona en tu vida en estos momentos en la que te tienes que cuidar porque estás sospechando de que tú estás buscando acción esta persona a la que la nueva persona que tú vas a la que te va a mirar el mundo de cabeza es una persona una persona de los signos podría ser Tauro Virgo Capricornio y esta persona por supuesto una persona que no que si de alguna manera acepta algo contigo es porque quiere no porque realmente necesita porque realmente es una persona con poder adquisitivo sin embargo te puedo decir que también veo dinero que viene en tu camino mi querido Capri ay 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 eso vamos a ver Capricornio es un problemita Capri tienes que cuidarte ok tienes que cuidarte porque tienes y te sale la carta de robo puede ser robo de ideas puede ser también tiene que ver recuerda que hay chismes tiene gente tiene gente a tu alrededor que no son claras no son sinceras no son reales son personas envidiosas envidiosas porque envidian lo que tú tienes y quieren quieren un poco de eso que tú tienes pero eso es algo que nace con uno no es algo que yo digo lo que se hereda no se hurta y en este caso eso aplica a ti tú eres una persona que naciste con ese don y te estoy auspiciando que que sí que vas a vas a conseguir ese vas a conseguir eso que estás buscando en realidad no quieres portarte mal pero no lo puedes evitar ok vas a conseguir esa química esa picardía ok y vas a sentirte feliz vas a sentirte como quieres sentirte vas a sentir que tu adrenalina sube como te gusta ok mi capri bueno si es para bien para ti para que estés feliz para que todo vaya bien te mando todas mis mejores vibras disfruta de tu momento goza de tu momento vive tu realidad no veo bien que estés en dos aguas pero yo pienso que de alguna manera deberías decidirte y si ya algo no está funcionando pues déjalo ir déjalo ir no importa lo que pierdas a veces perdiendo ganamos ok te mando todas mis buenas vibras mis bendiciones mi capricornio querido déjame tus comentarios si te resuena la lectura dedito arriba si te gusta compártelo con tus amistades y no olvides que si eres nuevo o nuevo activa la campanita para que no te pida los próximos videos ok mis bendiciones para capricornio y nos vemos en la próxima lectura chao turitana chao turitana